Según vino como, vinieron como a pescar y de que para acá, pero que supuestamente está prohibido pescar y bañarse aquí. Ajá, pescar y bañarse. Entonces supuestamente iba cruzando el río con el cuñado de él y según iban nadando se cansó y el otro muchacho también se cansó porque también se estaba de que supuestamente ahogando el otro muchacho también. Tuvo que soltarlo a él para salvar su vida. Para salvarse. Entonces eso fue a qué hora más o menos que pasó ese hecho. Según dicen que fue como en eso de las 10 de la mañana. Ayer domingo. Ayer domingo. Ok, ¿de dónde fue que ellos vinieron aquí? De Las Matas. ¿De Santa Cruz? Eso es en la línea. Ok, ok, ok. ¿Lo encontraron casi ahora vamos a decir? Vamos a decir casi ahora mismo, aproximadamente. La una de la tarde. Sí. Ok. ¿Qué esperamos ahora? Nada, el médico lejita está ahí para hacer el levantamiento del cuerpo, para ver si le hagamos una autopsia, para ver cómo fue lo sucedido. Porque uno tiene que, mientras más claridad, mucho mejor es. En la mañana de hoy, pasada las 11 de la mañana, su cadáver fue recuperado del río Yaque del Norte, en las inmediaciones de Balneario de Timbeque. El esfuerzo de los voluntarios de la Defensa Civil, que estuvieron laborando en esto, sin descanso. Más de 15 voluntarios que estaban participando, auxiliados por el 911, por la Policía Nacional, por el Ejército de República Dominicana, le damos al trate con la aparición de este joven. José Rafael, que desde el día de ayer, estaba desaparecido, pasado las 9 de la mañana. Y gracias a Dios, nosotros le decíamos a sus familiares, que estaban ahí con nosotros, que él iba a aparecer. Que en el río Yaque, en ninguno de los balnearios, se nos ha quedado nunca una persona desaparecida.